Uno como hombre cuando va llegando a los 40 años se preocupa bastante porque ya le empieza a salir el calvito aquí, este calvo de fraile, acá y las entraídas, aquí tienen un vivo ejemplo, me empiezan a crecer los pelos en las cejas, en la nariz, en el oído, como el hombre lobo, entonces cuando tiene 40 años se empieza a preocupar. Usted no dice que los hombres a los 40 años es que van más a las peluquerías. Claro, se arreglan y se ponen ¿cómo la pinta del hombre cuarentón? La pinta del hombre cuarentón es la siguiente, ahora veo mucho hombre cuarentón con gorra así como de reggaetonero que no es volteadita sino que es así como derecha. Así que dice, yo no quiero crecer, yo no quiero crecer, yo estoy joven, yo estoy joven, yo estoy joven. Exactamente, y también unas camisas medio forradas, en B medio forradas que parecen como unos pionos ahí metidos. Que son gordos, que uno es gordo pero le pone camisa entonces, yo para regla y se cree guapo y tiene más teta que una vieja, no, es que cuando se lanza la teta a mi hijo ya, chao, un hombre que saque teta no hay nada que hacer, está al otro lado. Oye, ¿sabes qué ha dicho también? ¿Qué? Que los hombres a los cuarenta no son así como llenadorcitos de regalitos para las mujeres, no. No son tan cachucitos, todos compartiditos. Sí, ¿por qué? Porque es que uno ya empieza a economizar. Mira, el hombre a los cuarenta por lo general ya está separado, ¿sí o no? Ya tiene un primer matrimonio encima, entonces está tratando de volver a levantarse después del divorcio, usted no es tan gastón. Y uno se da cuenta que ha crecido, yo digo, mire, ¿cómo se da cuenta uno que cumplió cuarenta años? Cuando empieza, mira el aguacate en los semáforos. Ajá. Cuando usted se antoja en el aguacate en los semáforos, escuche noticia en el carro, ya tiene cuarenta. Y cuando celebre que cerquita de la casa hay una farmacia. Y unisead, mira. Una farmacia de 24 horas cerquita de mi casa, qué delicia. No, y va a ver también cuándo, cuándo vea. Ya, ya que echar aquí. Una obra de cabello adorna mi cuerpo. Un poco de tintura. Esos son los hombres de los cuarenta. Y cuando uno ya no puede aguantar tres. ¿Tres qué? Tres en línea, sino uno suavecito. Espacio. Sí, sí. Tanto que hablan de los hombros cuando llegan a los cuarenta y las mujeres, ¿qué? Una mujer cuando llega a los cuarenta años empieza a dormirse temprano en las fiestas, a bostezar, hay que poner una ruana. ¿Dónde llega? ¿Pide un buzo? Los cuarenta. Hay un besito bastante brillo y empiezas a las ocho de la noche. No, señor. No, señor. Las mujeres cuando vamos llegando a los cuarenta es la mejor edad y les voy a decir por qué. Porque todavía somos jóvenes, somos bonitas, somos hechas para adelante, tenemos nuestra propia plata y no hacemos lo que nos da la gana. Entonces eso es muy tentador para los hombros. Y la mujer tiene una teoría de los cuarenta, es que yo trabajo, me gano lo que quiera, yo puedo pasear, yo voy a un restaurante si quiero. O sea, como quien dice, yo no necesito a usted. Esto es un pato. O sea, todas las hembras uno como un pato. Y después, no, 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 no me cuelguen, no me cuelguen. Sobre todo. Además quieren buscar pollos. No, tenemos la experiencia. Un amor de cuarenta años buscando pollos. Pollitos. ¿Eso es colágeno? ¿Eso es colágeno? ¿Pollitos? ¿Se vuelve pollerita así o no? Lo que pasa es que una mujer a los cuarenta se vuelve muy tentadora para los hombres de cincuenta años, para los hombres de treinta años y para los hombres de veinte también. No, eso sí es verdad, una mujer de cuarenta años es una delicia. ¡Muchas gracias!